Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino de desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 57 y después de haber platicado con Nicole Picasso sobre música y producción musical para películas. Vamos a platicar con Leslie Morales, conocida como Pumpkin, sobre sus creaciones. Ahora vaya, ahora sí que sobre el diseño de personajes y de muchas historias que ella ha podido crear. Me parece que es una artista chiapaneca muy interesante y con muchas proyecciones en lo que yo puedo llegar a observar. Entonces, Leslie, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, pues estoy muy bien, algo nerviosa, pero bien. No te preocupes, aquí siempre nos ponemos nerviosos en todos los episodios. Entonces, Leslie, compártenos un poquito de cómo has llegado a relacionarte con el arte, digamos de manera histórica. O sea, desde cuál fue tu primer encuentro y cómo ha ido desarrollándose, ¿no? Muchos empiezan en la música y terminan en la danza, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha sido tu aventura? Bueno, yo sí empecé en el dibujo, pero este, no sé cómo, empecé en la primaria. O sea, siempre me gustó mucho dibujar y más porque me hacía un poquito difícil socializar. Entonces, no es que no tuviera amigos, pero no tenía, ya sabes, ese grupito específico con el que siempre te contás, ¿no? Era más bien como que puedes hablar con todos, pero no hay como confianza en él. Entonces, siempre andaba como yo por mi lado. Entonces, dibujaba mucho. Yo quiero pensar que era porque me gustaba, así pasaba el yo el tiempo. Y pues al principio no era como que pensara, oh, voy a estudiar artes y voy a pintar. No, era más como que dibujaba porque eso era lo que sabía hacer y eso era lo que me gustaba hacer. Y pues así quedó por muchísimo tiempo. O sea, pasó la primaria, secundaria y en preparatoria empecé a como hacerme la idea de que probablemente eso era lo que iba a estudiar. Porque me gustaban muchas cosas. Yo decía, puedo ser veterinario, puedo ser, no sé, de arquitectura o algo de la ingeniería o algo así. Pero dije yo, ¿qué sentido tiene si en realidad lo que más hago es dibujar? Y por el momento todavía no he pintado. O sea, eso fue cuando tenía como 16, 17. Y decidí que lo iba a hacer más como, yo quiero crear cosas. Ya no quiero copiar lo que veo, quiero crear. Entonces empecé a guardar libretas. De hecho, no sé el que guardé muchísimas. Son todas estas acá. Son todas de entre los 17 a los 19. No hay nada interesante ahí. Órale, tienes un gran registro entonces de todo lo que has venido haciendo desde que empezaste, básicamente, ¿no? Sí, porque yo veo, o sea, no vayas a esperar que sean así como muy bien hechos. La verdad, no, da un poquito de pena. No estoy segura que quería dibujar en la maldita de los sacos de ocasiones. Ahora los veo y no estoy segura que es. Porque a veces eran solo líneas. Era como que decía, piensa con un brazo y a ver qué sale. Y empecé a guardarlos porque mi papá decía que es bueno guardar todo lo que haces. Que no todo lo que dibujas te va a salir bien. Es ahí donde me lo empiezo a tomar más en serio. Digo, no esperaba realmente hacer tanto. Pero ya una vez saliendo, llegando a ese último semestre de preparatorias, y digo yo, ah, pues voy a estudiar arte. Y pues eso fue lo que hice. Me metí a la carrera. Continué creando porque era lo que más me gustaba. Copiar es... Me gusta. O sea, por ejemplo, cuando dibujas una flor o dibujas algo que es una fotografía, pero no me satisface en el sentido de que no estoy proyectando nada personal ni tampoco es como que te desahogaras. Por eso es que dejé realmente de hacerlo, solo como práctica. Ok, perfecto. Qué historia tan interesante, Leslie. Me encanta cómo es que me has podido registrar todo eso. Yo creo que ni siquiera los libros, las libretas de la universidad logro conservar así de chido. Pero bueno, Leslie, ahora compártenos esta cuestión que sigue justo donde te tuviste, que ya decides estudiar artes visuales y nos compartes. Pues ya las razones nos las compartiste. Si hay alguna más, pues la puedes integrar. Pero me interesa preguntarte cómo ha sido tu experiencia estudiando artes visuales porque tú básicamente desde antes de regresar, pues ya has estado también compartiendo el conocimiento y tu talento y todo lo que has producido. Entonces ya no te podría hacer la pregunta si es necesario estudiar arte para ser artista porque tú ya misma te has respondido esa pregunta, ¿no? Y creo que sabes que más bien se complementa o es para, sí, es como para ponerle ese saborcito a la comida, ¿no? Para complementar el conocimiento. Al final de cuentas, ¿cómo ha sido tu experiencia estudiando artes visuales? Como te dije al principio, que yo realmente no tuve como un grupito. Empecé a tener así como un grupo de amigos, pero hasta preparatoria, o sea, primaria y secundaria sola. De hecho, me decían que era muy rarita. No es que fuese rara, solamente que no me gustaban las mismas cosas. Yo no quería tener, no, o yo no quería tomar, o yo no quería salir. No te reconocías con ningún este grupo de compañeros. Pero sí tuve amigos en la preparatoria. Pero la cosa es que cuando entro a la carrera, se vuelve algo muy interesante porque yo entro así como muy nerviosa y muy emocionada. Una, porque yo ya tenía 24 años cuando entré a la carrera, porque como yo pagué la carrera, me tomé como mi tiempo para empezar. Y pues dije yo, todos son un poco más chicos que yo. Y no sabía si realmente íbamos a poder enseñar, porque la verdad es que nunca había convivido con otras personas que hicieran lo mismo. O sea, que dibujaran o pintaran. Pero resultó ser muy bueno porque es como que en mi salón, no sé realmente cómo haya sido la experiencia de otros. Nadie es realmente inusual, ¿no? Entonces fue muy agradable porque conocí muchas personas. Y lo más gracioso de esto es que en las primeras semanas había este intercambio de libretas. Entonces era como que si querías hablarle a alguien lo que hacías era si le preguntaras, ah, ¿eso es tu libro de dibujo? ¿Puedo verlo? Y mira, este es el mío. Y era como que intercambiabas, mirabas el trabajo del otro y así se hacían amigos. O sea, era muy gracioso porque si yo quería hablarle a alguien por primera vez, lo que hacía era como también le preguntaba por su libreta y así es como empezaba todo. Y entonces, por la parte social, me gustó mucho. Me encantó porque pude, obviamente, ahora tengo muchas amistades muy buenas. Pues porque congeniamos mucho, obviamente. Porque tenemos gustos similares o pensamos en gustos similares, ¿no? Y por supuesto, nadie dice raro. Yo siento que lo que viene siendo en cuestión de la carrera, yo creo que sí es más como complementar. Porque aprendí muchas cosas. Algunas por profesores y otras por iniciativa propia porque, bueno, ninguna carrera es perfecta. Entonces, no podemos esperar que todos los docentes sean perfectos. Entonces, a veces como que depende también un poquito de uno que tanto quieres aprender y que tanto quieres dedicarle tiempo a tener que mirar en libros o tener que buscar información aquí y allá o preguntar, ¿no? Así que me pareció bueno tener mi formación porque pues también haces otras actividades, no solo pintar, sino, por ejemplo, todas estas actividades que son la exposición, el cómo tiene que poner, algunos detalles sobre composición y teoría del color, que son cosas que, si te soy honesta, yo las aprendí echando a perder. O sea, no los tengo enmarcados. Tengo un folder como de este, más o menos de este tamaño, como casi de un metro por cuarenta, de puros trabajos muy raros donde experimentaba mucho con la acuarela y claramente no sabía cómo se usaba porque nadie me dijo. No es tan raro. No raro es por cómo están hechos, o sea, el dibujo, bueno, por el estilo, pero cómo están pintados. Entonces, no, creo que mucho de lo que aprendí fue echando a perder. experimenté muchísimo y eso te quita bastante tiempo. Es divertido porque aprendes muy bien bajo experiencia, ¿no? Experimentas y aprendes y ya conoces. Pero no está de más tener a alguien que te guíe, que te diga, mira, empieza a partir de este punto y empieza a experimentar desde ahí para que no tengas que hacer todo lo demás. como aprender cómo se usa el material, por qué tienes que agregar tanta agua, o en el caso de la acuarela, o los tipos de óleos, o de hecho que el óleo tiene tantas características, y tú ni enterado, ¿no? Entonces, hubiera sido más fácil si hubiera tenido un taller o algo que a quien me dijera, ah, no, mira, es que así se empieza con esto, y a partir de ahí ya puedes trabajar. Porque me llevó muchísimo tiempo llegar al punto de entender realmente cómo se usa la acuarela. Y tal vez ahorita alguien me dijera, ¿y por qué no buscaste en YouTube si hay tutoriales de todo? Vamos, cuando yo tenía 17, 18, no era tan popular o tampoco es como que te dejaran usar la computadora, por lo menos a mí, no era como que yo entrara a YouTube a buscar tutoriales. que entonces no fue tan, no es como ahorita, que todo el mundo entra y ahí ya encuentras de todo, hasta de cómo, hasta de cómo enmarcar un cuadro, cómo hacer, ay, pues básicamente de todo. Ya ahorita yo encuentro tutoriales de cómo se usa la acuarela para principiantes, ¿no? Entonces la universidad sirvió mucho en estas dos cosas que te digo. Una, porque conocí muchas personas y dos, porque fue un apoyo en cuestión de técnica. Una, supe cómo se llamaban muchas de las cosas que ya hacía. Y otra, que aprendí cosas nuevas, mucho sobre composición y sobre teoría del color. Ya sabes, es el libro que siempre te dicen, ¿no? El de Betiedo, el de la teoría del color, es como que es de cajón. Pero resulta que sí, sí, por algo es popular el libro, porque sí funciona muy bien. Ok, genial. Bien interesante eso que dices, este, Leslie, y me encanta esto que comentas, ¿no? De cómo ha sido tu camino desde lo empírico hacia lo, hacia cómo empiezas a ponerle nombre, ¿no? A eso que empiezas a hacer, porque lo empiezas a encontrar, ¿no? Y empiezas a descubrirlo, vaya desde la teoría, ¿no? Entonces, pero, pero lo descubres ya que lo practicaste, entonces, como que tú ya, ya tenías camino, experiencia haciendo las cosas, pero posiblemente no nombrándolas, este, y eso está bien interesante y es algo, este, hacia donde queremos ir, ¿no? Que es esa cuestión de tu estilo que comentabas, ¿no? Que por ejemplo, ya sabías, o ahora ya sabes con más certeza cómo utilizas tú o cómo trabajas con acuarela o con cierto, este, con otro material, este, o con otra técnica, porque te he visto que hasta escultura has podido hacer, ¿no? Entonces, este, vaya, ¿cómo has ido desarrollando tu estilo, este, Leslie? Porque me, se me hacen muy interesantes todos los personajes o todas las obras que tú creas, porque, pues sí, literalmente no son sacadas de otro lado, sino que son de tu cabeza, obviamente son, son tus inspiraciones también, son tus referencias, pero, ¿cómo has sido, este, desarrollando este estilo? Y si tú crees, por ejemplo, que es algo así donde llegas y, ah, ya encontré mi estilo o es algo, una búsqueda infinita. Ah, sí, ay, está difícil esto, ¿eh? Yo creo que todo el mundo se siente muy acomplejado con esto de mi estilo, que es lo que yo hago, que, que se vea que es mío, ¿no? Que la próxima vez que alguien vea tu trabajo y diga, ah, mira, yo creo que conozco ese pintor, este, me suena. Pero mi estilo se ha cambiado. Creo que permanece cierta esencia de ese entonces, de más o menos, ¿qué será? De cuando tenía 20 a ahorita, que son como 8 años atrás. Ah, y es complicado porque vas por ahí absorbiendo un montón de cosas. Especialmente cuando yo tenía 22 empecé a usar mucho Instagram y empiezo a saber un sinfín de ilustradores, ilustradoras, figuras y, o sea, te huele la cabeza. De verdad, yo pasé por un laptop sin el que me sentí muy mal porque de pasar a tener muy poca exposición visual del resto, como de golpe y ver todo lo que estaban creando, te sientes como que, ¿qué he estado haciendo todos estos años? ¡Ay, no! y tenía que aislarme un poquito porque pasaba ocasiones en las que dibujaba algo y me daba cuenta que estaba como imitando, este, entonces eso da muchísimo, a mí, a mí me genera mucho terror pensar que tal vez sin darme cuenta no estuviese inspirándome en alguien sino que estuviese imitando porque tal vez me impactó o me gustó mucho. Así que, tuve que tener mucho cuidado de no confiar, este, pero me obsesionaba muchísimo. Había una que me tenía, me tenía loca, este, recuerdo muy bien cómo era su nombre, Kinin, algo así era el nombre, de hecho, falleció no hace mucho, entonces cuando falleció recuerdo que me puse a llorar porque cuando fallece yo todavía no tenía el nivel como para decir estamos como en la misma, en el mismo plano, ¿no? Y yo ya se fue, ya no la alcancé y ella obviamente ni en cuenta, ¿no? Porque ser una persona bastante famosa dentro de redes sociales, entonces todo esto de mi estilo se fue, quiero pensar que no fue realmente como copiar, sino me influencié mucho en otros y lo que he hecho es que siento que sí cambió, especialmente en la técnica y calidad, este, los colores no tanto, es como que a veces tienes ciertas fijaciones, entonces tanto mis colores que yo uso a veces son fijaciones o de lo que a mí me gusta. Si te soy honesta, a mí no me gusta mucho usar colores en la ropa, particularmente me incomoda mucho, pero a la hora de pintar sí me gusta variar un poco los colores que uso. Entonces, tanto las cosas que creo ahorita como las que creo que creaba antes todas tienen mucho que ver con lo que me gusta, o sea, sí, tiene que cambiar porque obviamente lo que te gusta en ese entonces cuando tenías, no sé, 18, a lo que te gusta ahorita musicar, pero al final de cuentas es como una y tienes que trabajar muchísimo en ello y no te obsesionarte tanto porque cuando te vengas a dar cuenta ya este pues pues ya lo estás haciendo. Yo siempre he dicho que lo mejor es pintar y dibujar lo que te gusta. Ok, perfecto, bien interesante, y sí, lo último que decías de no preocuparse o no clavarse tanto con esa cuestión y solamente hacerlo, pues sí, efectivamente eso nos ha llevado también a nosotros hasta este capítulo número 57 y faltan muchísimos más porque no dudo dejar de hacer esto. Leslie, compártenos ahora esta cuestión de, ya hablamos de todo lo que tú creas y todo lo que terminas haciendo, ¿no? Ahora me gustaría pasar a esta parte en la que terminas compartiéndolo con los demás, ¿no? Ya sea a manera de exposiciones, de talleres, a través de las redes sociales, porque también he visto que, por ejemplo, no todos los artistas todavía están teniendo una importancia, le están dando una importancia a las redes sociales, digamos que como para aprovecharlo para ellos, ¿no? O sea, y yo veo que tú sí lo aprovechas, ¿no? Compartes tus procesos, compartes cómo elaboras ciertos personajes, te gusta estar compartiendo la manera en que trabajas y todo lo que haces. ¿Cómo ha sido esta relación con todas estas cosas? Digamos que los tienes como segmentados en proyectos, calendarizado, o eres también más un poquito fuera de ese tipo de instrumentos y lo haces así como van saliendo las cosas, ¿cómo es que trabajas? Sí, pues te digo, a mí se me hizo complicado por lo de, porque tengo una relación extraña con redes sociales, o sea, me gusta usarla, digo que lo hago, cada vez que hago algo, pues lo publico o comparto como un avance, este, a diferencia de las exposiciones reales, una que son, obviamente, no son lo mismo, ¿no? La exposición te genera experiencia, otro tipo de experiencia y conoces personas, es bueno conocer personas, pero en redes sociales no, no gasta y la razón por la cual a veces a mí me incomoda es porque soy de esas personas que les gusta encerrarse en su propio espacio, no es tal vez la cosa más sana si lo haces en exceso, pero la verdad es que me siento muy cómoda aquí, o sea, esto que es aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo y no me siento incómoda ni atosigada de hecho me siento a gusto, entonces, en redes sociales siento que hay que tienes que ser una persona con mucho carisma, ¿no? Cosa que a mí no me sale muy bien a la hora de escribir porque me incomoda mucho esto de que en el teléfono no estás viendo a la cara a quién se lo estás diciendo es más, no sabes a quién se lo estás diciendo igual le puedes contar ahí en la descripción de la imagen qué hiciste en tu día y qué fue qué no te fue mal o algo gracioso pero quién sabe quién se lo estás contando porque solamente hay reacciones que a veces comentan y esto es todo igual alguien lo leyó y no le interesó entonces me incomoda un poco pero no lo dejo lo sigo haciendo a veces me agota y lo dejo por ratitos pero lo sigo haciendo porque creo que es bueno y otras personas llegan a ver lo que hago y llego a recibir uno que otro comentario muy bonito como que les gusta mucho lo que hago que les gozo mucha gracia algo que hice con la intención de que fuera gracioso y eso a los días que lo requiere eso es bueno te enteras de la opinión de las personas sobre tu trabajo es más fácil llegar a más personas en redes sociales porque igual y no todo el mundo vive en el mismo lugar donde tú estás exponiendo porque a veces me hablan personas que no son de Chiapas me ha tocado mandar por paquetería cuadros que me han pedido más bien que me han comprado de lo que ya tengo y también cuando di cursos en línea pues hubieron personas que ni siquiera eran de México o sea eran de otros lugares entonces teníamos que coincidir en el horario ¿no? porque había una diferencia de horario entonces por ese lado redes sociales es muy bueno te sirve muchísimo pero yo no soy muy buena usando honestamente no soy muy buena usándolo yo veo que las personas comparten contenido comparten y me gusta yo lo leo y les doy me gusta a veces lo guardo y cuando suben videos veo que logran hablar y explayarse muy bien cosas muy interesantes yo cuando trato de hacer eso luego no sé qué decir y no puedo evitar sentirme incomoda porque le estoy hablando a mi teléfono no le estoy hablando siento que como que es muy extraño ¿no? estás hablándole a tu teléfono literal nadie más está viéndolo entonces esa es la parte que a mí me incomoda pero creo que igual en escuelas tiene que ver mucho con la personalidad de cada persona no lo sé pero sí es muy útil es una herramienta muy útil perfecto qué respuesta es tan interesante porque en realidad es cierto nadie se imaginaba que quizás hablar con un robot iba a ser hablar con tu teléfono o con tu cámara ¿no? al final de cuentas hay muchas que tienen ciertas capacidades pero bueno Leslie vamos a pasar a las preguntas finales y ¿cuál es tu color favorito? mi color favorito para o sea como para pintar o en general para otro como como tú deseas mencionarlo si quieres puedes acotarlo pues es que tengo colores favoritos para diferentes contextos para la vida diaria este negro no no pasa de ahí o sea o es negro o es gris o es similar al color negro no sé por qué eso y las colabajas no es que me guste el color naranja es solamente que tengo una obsesión con ella y tal vez por un dibujo que hice hace muchísimo tiempo que me empecé a obsesionar demasiado y para pintar creo que de mis colores favoritos es el turqueso de hecho a veces tengo que tener cuidado de no usarlo demasiado porque lo quiero poner en todo ok bien interesante tu animal favorito mi animal favorito si soy una persona que no tiene un animal favorito me gusta me gusta todo lo que no son personal ok perfecto es fácil decirte que no me gusta en cuestión de animales e insectos porque de hecho me gustan mucho los insectos las cucarachas no es que me den no es que considere que sean sucias o que me dan asco solo yo y las cucarachas no nos llevamos estoy segura que mucha gente puede decir que es porque hay me dan asquito es solo que les tengo miedo y he tenido tantos accidentes con ellas así en la calle o sea tú dices en tu casa no sé que entra alguna como volando no por alguna razón voy caminando a la calle y en una ocasión una cucaracha voló y chocó en mi frente literal o sea yo me quedé ahí así como que acaba de suceder y o sea la cucaracha cayó al suelo y se quedó hay un momento y yo me quedé ahí y solo dije ay no fue muy incómodo me pasa mucho no me gustan pero de ahí yo te me encantan los perros me encantan los gatos las cuijas me gustan mucho las colillas los escarabajos de hecho tengo mi casco de insectos aclaremos los recogí ya cuando estaban muertos no no me los quedo los bañaste en petróleo como el chavo del ocho por ejemplo una vez me encontré una mariposa y pues la guardé me encontré una alibelula y es negra nunca había visto una alibelula una chicharra hay cosas que no les gusta tocar este tipo de cosas a mi me fascina por la textura ok y que les haces como para conservarlos o no les haces nada no se como conservarlos entonces fuera del trasco y a veces dejo que las hormigas se los coman tantito ok y de ahí los guardo ok perfectísimo ok en lo que se activa mi cámara este vamos a hacerte la siguiente pregunta este leslie cuál es tu música preferida me gusta el pop pero también me gusta un poco el rock entonces si tuviera que decirte qué es lo que tiene en común toda la música que escucho es de que siempre son como muy emocionales y siempre tienen son canciones que siempre tienen mucho que ver con el estado de ánimo o este con no tengo muchas sobre corazones rotos porque no soy de ok este que escucha ese tipo de de melodías pero a veces algunas son como muy movidas pero dentro de un rango como que no es muy escandaloso porque no sé me incomoda tantito pero si me hace sentir como alegre este entonces lo más seguro es que la guardo eso sí no me gusta la banda no me gusta el reggaetón y me gusta mucho los corridos casi tampoco creo que me guste el rap y cosas por el estilo pero sí escucho mucho lo que viene siendo un poco de rock un poco de pop también escucho un poco de kpop algunos grupos sí este pero creo que eso es lo que tienen en común todas que a veces son muy sentimentales sobre cómo se sienten cómo se están a veces son canciones como muy motivacionales tipo como que estás pasando por un muy buen momento o algo por el estilo esas me gustan mucho ok perfecto leslie ahora vamos a pasar a preguntarte cuál fue o cuál es la que consideras tu primera obra y cuéntanos cómo era o cómo es mi primera obra uy cuál habrá sido es que es que hay muchas y no recuerdo cuál fue la primera que pinté porque algunas ya ni siquiera existen como en ese entonces es que a mi mamá no le gustaba mucho que yo quisiera estudiar artes ya sabes pues la típica historia entonces no me querían dar dinero para comprar material y a mí se me ocurrió la gran idea ni tan grandiosa de hacer papel reciclado y pintar encima este obviamente que no dura mucho entonces ya no tengo nada de lo que pintaba en ese entonces así que fíjate que he hecho tantas que no puedo recordar cuál fue la primera ok no te preocupes no te preocupes Lesslie entonces compártenos cuál fue lo más reciente que has hecho qué es lo más reciente lo más reciente es en pinturas arte de conceptos sino que es más como lo tengo por aquí ok es que también los tengo por carpeta ok perfecto entonces aparte de estar archivado está catalogado aquí los guardo y esta es la segunda carpeta o sea no es la primera ok que me parece si no mal recuerdo fue este ok perfecto eso es lo más reciente que has hecho ya está en redes sociales para que lo podamos ver también y lo que he estado haciendo que no tiene que ver con pintura más como lo que llamamos arte de concepto o diseño de personajes que es algo que también sumo mucho permíteme que tengo muchas libretas ha sido esto último que estoy haciendo es una calabacita genial que bonito se ve bien chido porque yo nunca yo por ejemplo este en el dibujo soy muy malo o sea siempre practico me ejercito y todo eso pero soy muy malo tal vez algo con mi técnica tiene que ver creo este algo no estoy haciendo bien pero siempre me imaginaba hacer haciendo eso o decía como era que pueden hacer al mismo personaje de diferentes maneras viendo para un lado viendo para otro o haciendo otra cosa esa cuestión de la elaboración de personajes como me encanta y ahora Leslie el último el penúltimo punto antes de pasarnos a finalizar el episodio compártenos por ejemplo bueno el punto se llama una recomendación es decir que nos compartan todas las personas que vienen alguna recomendación o algún mensaje yo siempre les digo que puede ser una especie de mantra que anden por ahí siempre que van por la vida en general pero si quieren algo sobre su camino como artistas o algo de compartir sobre su experiencia que han tenido pues también es bienvenido pues tengo varias son cosas que luego siempre digo y como consejo es que tienes que dibujar muchísimo muchísimo es cosa de hacerlo del diario puede ser desde copiar un pedacito de de corteza de un árbol una flor o una hormiga lo que tú quieras especialmente si es de tu interés y guardarlo esto de guardarlo que haces es muy importante porque puedes tener o sea puedes regresar en el tiempo cuatro años atrás y ver cuánto has mejorado hacer una comparación real de qué tanto progreso tienes porque no siempre puedes ver un progreso de aquí a un mes a veces el dibujo y la pintura es algo muy lento y hay quienes si trabajan muy rápido y hay otros que pues no cada quien tiene su propio ritmo y sobre las cosas que luego yo siempre digo hay un consejo que me dio mi papá mi papá siempre me apoyó con lo de las artes me compraba pintura escondida o o este o me daba pequeños consejos este nada más que el consejo que él me dio no no es cero pero no hay problema si lo digo tal cual no no hay problema di lo que quieras yo antes hace varios como 10 años atrás me frustraba mucho que dibujaba demasiado pero no todo lo que dibujaba era bueno y un día mi papá me dijo tú dibuja dibuja todo lo que se te ocurra porque aún aún hasta los artistas ya que trabajan son reconocidos no todo lo que dibujan es bueno de toda la mierda que hacen algunas cosas son buenas y otras no entonces dibuja toda la mierda que tú quieras y entre todo eso y algo bueno sale y por alguna razón me pareció muy buen consejo oye pero está súper genial al final de cuentas este es cierto no este no todo lo que un artista realmente este hace a lo largo de su carrera pues no todas las piezas son como que la obra más famosa o la mejor pieza no es muy imposible que toda la obra sea perfecta como tal o que todas las obras sean la mejor obra no puede ser este eso pero bueno este me encantó el mensaje Lesslie súper chingón la neta este ahora compártenos tus redes sociales antes de despedirnos por favor me pueden encontrar en Instagram como MonsterPunky este mi foto de perfil siempre tiene una calabacita entonces no hay mucho pierde y en Facebook me pueden encontrar como Lesslie Art porque en ese entonces cuando hice el perfil pues o la página no pensé mucho en lo del nombre y pues ahorita la verdad como te digo yo no le sé tanto no tengo ni idea si lo puedo cambiar pero me pueden encontrar como Lesslie Art y en Instagram como MonsterPunk ok perfectísimo y bueno pues vamos a seguir a Lesslie en las redes sociales y a las personas que llegan hasta este punto del capítulo les agradezco les agradecemos muchísimo este el tiempo prestado escuchado porque pues todo lo que ha dicho Lesslie para nosotros es muy valioso muy entretenedor y muy nutritivo también hay muchas cosas que se comentan este por aquí que son muy valiosas son muy importantes si es que estás estudiando si es que también este te interesa nada más este adentrarte al mundo del arte y pues nada más hacer cualquier cosa ¿no? entonces de todos modos así haciendo cualquier cosa muchos artistas han pasado por aquí y así empezaron ¿no? este Lesslie de seguro también comenzó así ¿no? como lo dicen ¿no? desde la primaria dibujando porque pues fue lo único que le pudo ayudar a seguir evitando platicar a platicar con sus compañeritos ¿no? entonces este está súper genial y Lesslie muchísimas gracias por caerle al episodio esperamos vernos en otro episodio y platicar de muchísimos más proyectos este que haya mucha luz en tu camino y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego adiós muchas gracias por invitarme chau